¿Cómo están queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quiero compartirte esta pequeña reflexión, fíjate que hoy en la mañana me desperté con un canto que conozco de hace muchos años, que habla de cómo el siervo, como el siervo brama por las aguas así, clamo por ti, oh Dios. Me desperté con ese canto, pero tan profundo, o sea estaba yo dormido y me despertó que salió de mi interior ese clamor. Y aquí quiero que de alguna manera nosotros pensemos en lo que está hablando este poema. Está hablando de una metáfora, de una comparación, así como el siervo brama buscando esa agua que así nosotros clamemos buscando la presencia de Dios. Que no nada más nos acerquemos a Dios para pedirle y pedirle y pedirle y sacar una lista de peticiones, sino que nos acerquemos buscando su presencia. Algo que yo estoy muy convencido en mi vida es que Dios es real, o sea a mí en lo personal no me queda ni un tantito de duda de la existencia de Dios. Dios existe, claro que sí, o sea para tener un mundo, una humanidad, animales, tanto tan perfecto, solamente Dios lo pudo haber hecho. Ahora, ya sabemos que de acuerdo a la arqueología y toda la ciencia nos muestra y nos ha comprobado que la humanidad tiene más de 100 mil años y que cada generación le ha hablado a Dios con diferentes nombres. Por eso yo les decía una ocasión cuando dicen nuestros hermanos judíos Hashem el nombre, pues sí el nombre, pero para mí es mi padre, mi padre eterno. Yo clamo a él con toda esa libertad, lo busco, mi mente, aunque estoy trabajando en el día, mi mente se mantiene en ese contacto con él. Y me encanta este poema del Salmo 42, dice, ¿por qué voy a inquietarme? Dice el versículo 5. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios, me siento sumamente angustiado, por eso mi Dios pienso en ti, desde la tierra del Jordán, desde la altura del Hermón, desde el monte Izar, bueno de donde estemos, yo estoy en Pachuca, desde aquí, desde Pachuca. Un abismo llama a otro abismo, en el rugir de las cascadas todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor, ya ve, mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a nuestro Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara, a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Mis amados, en este tiempo, no perdamos nuestro enfoque, que es nuestro Padre Eterno. Es el Supremo Rey del Universo. Es nuestro Padre, yo le digo Padre, independientemente de su nombre. Es mi Padre, Abba. Entonces, por favor, medita en este Salmo. Y ya has estado angustiado, quiero decirte, no estás solo, nuestro Padre está pendiente. Mantengamos nuestra esperanza, mantengamos nuestra confianza, sigamos confiando en el Rey, Supremo Rey del Universo, nuestro Padre Eterno, porque Él nos ama y está pendiente de nosotros. Yo quiero poner esta palabra en tu corazón en este momento. Y si Dios lo permite, seguiré dando cápsulas, cápsulas pequeñas de reflexión sobre alguna parte de la Escritura que nos está mostrando prácticamente el amor de Dios. Él es justo con nosotros. Entonces, ¿por qué vas a angustiarte? ¿Por qué vas a inquietarte? Nuestro Padre Eterno, ahí está. Y sabes qué, tú estás esperando una respuesta de Él, Él en su momento, en su tiempo, te va a mostrar la respuesta. ¿Sí? Porque así lo ha hecho conmigo. Sigamos confiando en nuestro Padre Eterno, el Supremo Rey del Universo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Soy tu amigo Ernesto Rosas, para Ministerio 710. ¡Gracias!